Pues la puntuación de Alexandra Martínez 29,02 se coloca provisionalmente en primera y la que sale es Julia Rodríguez Isidro, FC Barcelona, Federación Catalana y como decimos la actual medalla de bronce en el Campeonato de España de la edición pasada. Una patinadora que vamos a ver tiene un patinaje muy refinado. Buenísimo el doble axel, en este caso sé que no hay ninguna duda, está completísimo. Doble flip, doble toe, muy sólido, una salida además muy bonita. Doble lucha, ambos brazos por encima de la cabeza y tenemos una salida muy bien realizada. Y Julia además tiene unas muy buenas piruetas, como vemos en esta pirota combinada con unas variaciones muy buenas, muy centrado el giro. Gracias. Gracias. Y aún le queda un elemento muy bueno para ella la pirota techo. Pues tiene que estar muy satisfecha, lo decíamos, es una de las grandes favoritas y eso que solo tiene 13 años. Es una patinadora que como vemos tiene un artístico muy bueno, tiene un salto de gran calidad, unas pirotas muy buenas, con lo cual pues tiene que estar muy contenta porque ha hecho prácticamente el programa perfecto. Como decíamos, Julia tiene 13 años, fue bronce en el campeonato de España la edición pasada, es la campeona.